Granizo de gran tamaño, sequías continuas, lluvias torrenciales, huracanes e incluso tornados en zonas impensables, son los fenómenos hidrometeorológicos que en la actualidad se presentan en México. Esto debido a los efectos del cambio climático, fenómeno que se agrava día a día. Como estamos viendo un fenómeno de cambio, que la gente entienda que aunque vive en San Luis Potosí o en Aguascalientes, en medio del país, la posibilidad de una sequía o de una lluvia es permanente. Hoy se han formado tornados que no existían en algunas zonas del país y hemos visto en noticias que en Puebla hemos tenido tornados, en Coahuila hemos tenido tornados y estos fenómenos naturales que no se desarrollaban en nuestro país, hoy se están desarrollados por este fenómeno del cambio climático. Mayor fuerza de los vientos, granizadas con granizos muy grandes, casi como una pelota de béisbol, que no lo veíamos normalmente. El cambio climático nos dice que la temperatura del mar ha subido a más de 30 grados, el agua del mar, que es casi como un jacuzzi y esto hace que haya mucha vaporización del agua del mar y te crea una gran densidad nubosa en el mar, tanto en el Atlántico como en el Pacífico y los frentes fríos que vienen de la parte norte de América hacen que esta nubosidad ingrese al país y cuando se encuentra con las corrientes en la parte alta, provoca o lluvia o granizo y tempestades. México es un país tan angosto que sufre los embates de los fenómenos climatológicos que se presentan en el Pacífico y el Atlántico. Nuestro país tiene dos grandes mares, el Atlántico y el Pacífico. Somos un país muy angosto, si lo observamos. Hay países que tienen una cara hacia el Pacífico o una cara hacia el Atlántico. Nosotros tenemos estas dos, pero muy cercana. Entonces tenemos que ir creando una nueva cultura. Todos los estados del Golfo y del Pacífico son los más vulnerables. Todos los estados. Con información de Ashley Espinosa y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone. Notimex.